Te han besado en la boca Estás enamorada por primera vez Te pintaste los labios por primera vez Y en tu carpeta está el nombre de él Estás enamorada por primera vez No te importa de nada por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Qué distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Qué distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer Hoy faltaste al colegio por primera vez Y en tu banco ha quedado un mensaje de él Que decía te espero Donde aquella vez Te encontraste conmigo por primera vez Te encontraste conmigo por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez Y te han besado en la boca por primera vez